A la gente le encanta medir. Todo se puede medir y todo tiene una diferente medida. Se mide en metros, kilómetros, minutos o con el típico 90-60-90. Hay cosas que están cerca y otras un poco más lejos, pero la gente tiene sus peculiares medidas. Ayer no me chocaron por un pelo y llego en un salto. O el desesperante, estoy a tres cuadras, con el que deberíamos hacer un pacto porque siempre es media hora. Por eso nosotros tenemos nuestra propia medida. Así que pensamos que el camino más corto para estar más cerca de ti es estar en tu corazón. Banco Pichincha. En confianza.